¡Hola! Ya apareció con él. Llegó hoy. ¿Y por qué se quedó tanto? Seguramente tuvo problemas con los coyotes. Lo dejaron a la buena de Dios. Lo bueno es que nos ahorró el viaje. ¡Prepárate, que vienen todos los chingados! ¿Por qué? Si todo está tranquilo... Eso es lo que me tiene nervioso. Seguramente nos están preparando una fiestecita. ¿Quién es? ¿Los que se quedan libre de la plaza? Ellos y la policía. ¿A poco crees que se van a quedar así tan tranquilos? Hay que tener los ojos bien abiertos y no confía en nadie. Con la llegada de Joel, seguro nos vamos a ir a lugares que no confía. Ni la gente que nos va a comprar. Así es. Pero ya estamos en esto. ¿Y para dónde hacemos? Lo bueno es que nos está yendo bien. Si seguimos así, nos va a ir mejor. ¡Ya va! ¡Ya estoy cansado!